Lo mismo, este, utilizar cualquier información, de cualquier tipo, para mentir los medios de información estos sensacionalistas, vendidos o alquilados a la oligarquía, porque dijo que no me había yo desmayado transitoriamente como sucedió, y entonces mintió que ocultaban. De veras que no es que tengan mucha imaginación, es solo eso, es que están muy tóxicos, tóxicos, yo lamento que se lleguen a esos extremos, no se le puede desear la muerte a nadie, entonces cuando lo que se desea es que le vaya mal a alguien, es porque se tiene un problema serio. Yo ahora que hice un video para aclarar, porque era mucho, lo que se estaba desinformando, muchísimos rumores de todo tipo, hablé de que me dan sentimiento, o sea, estos personajes. ¿Qué le ha dado el médico a los médicos? Terminé ya mi tratamiento, ayer me hicieron la prueba, salí bien, ya, negativo, de todas maneras, pues los médicos recomiendan reposo. Terminé mi tratamiento médico, trate de no fatigarme mucho, tomar mucha agua. A mí se me bajó la presión, porque traía una deshidratación, entre otras cosas, la fatiga, la gripe, el COVID, y me faltaba agua. Acerca del reposo, sí, voy a descansar, lo hago, me da tiempo, pero tengo una misión que cumplir. Ya falta poco, es hasta septiembre. Consolidar los programas de bienestar, ya, me voy a ir, me voy a retirar, desde luego, si me lo permite el creador y la ciencia y la naturaleza y la suerte, me voy a ir muy contento con eso. Porque además, ya está en la constitución.